Lo primero que quisimos trasladar es el pésame a los familiares de las víctimas de este dramático accidente. Estamos ciertamente consternados. No podemos dar más información más allá de que un total de 45 de las víctimas tenía apellidos españoles. No estamos en condiciones de detallar más. Estamos en estos momentos atendiendo como corresponde los familiares de estas víctimas. Hemos desplazado a tal efecto al aeropuerto del Prat los responsables y técnicos de atención psicológica que están habitualmente trabajando a disposición del costo de bombés, de mosos de escuadra, de protección civil. Y en estos momentos esta es nuestra absoluta prioridad, atender los familiares de las víctimas, confirmar aquello que es terrible tener que confirmar, que son la presencia de sus familiares en el accidente. No hay ningún superviviente, como ustedes conocen bien. Y en este sentido nuestra prioridad, insisto, es atender estos familiares. Y esto es lo que destinamos nuestros recursos desde el minuto cero. Estamos integrados, como corresponde también, como gobierno de la Generalitat, en la sala de crisis a tal efecto. Y vamos gestionando, pues, en primer lugar, lo que más nos preocupa, que es la atención, la proximidad a los familiares de las víctimas de este dramático accidente. Gracias. ¿Van a empezar a... No, 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 no tengo razones a ti. Bueno, gracias.